La contaminación en el parque En un pueblo llamado Barbacoas encontramos mucha contaminación En ríos, quebradas, un día Una señora llamada Rosa Encontró mucha contaminación en el parque Hice la tarea de avisarle esto al alcalde Para que él la pudiera ayudar El alcalde se negó y no la quiso ayudar Ella no se aprendió tan fácil por lo que le había dicho el alcalde Ella siguió, creó canciones para llamar la atención de la gente La cual empezó con una sencilla copla que dice así Reciclemos la basura, echemos la recipiente Y así evitaremos enfermedades a la gente Y la contaminación Al ver esto, también la quiso ayudar Con una copla que dice así A limpiar, a limpiar Todos juntos a limpiar En este lugar en el cual convivimos Todos juntos a limpiar Al ver los habitantes Lo que el alcalde había hecho junto con Rosa También quisieron ayudar Y empezaron a limpiar el paso Y sacaron la basura Al ver el adelanto de esto También se dignaron a no tirar más basura Todo limpio, miramos Cuando ayudamos, reciclamos Si juntos Estamos Mucha vida Gracias a todos Gracias a todos No 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 ¡Gracias!